¿Qué te vas? ¿Qué mucho no dices? ¿Ganas no hay de irse? Si en verdad quisieras Porque no estuvieras Antes ni siquiera Yo podía hablar de así Fueron tus cabrillos Que mataron en mí Este amor sincero Que tenía para ti Que te vas, te vas Dices otra vez Que no vuelves más Con esta ventas ¿Qué mucho no dices? ¿Ganas no hay de irse? Si en verdad quisieras Por si no estuvieras Antes ni siquiera Yo podía hablar de así Fueron tus cabrillos Que mataron en mí Este amor sincero Que tenía para ti ¡Rubio! 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 Báilala, báilala, báilala ¿Qué te vas, qué vas? Dices otra vez Que no vuelves más Con esta ventre Antes ni siquiera Yo podía hablar de así Fueron tus cabrillos Que mataron en mí Este amor sincero Que tenía para ti ¡Vuelve otra vez! ¡Para! ¡Para! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!